Y hoy en la entrevista de deportes, y ahora le venimos contando, vamos a hablar del Ketbel. Antonio, yo que a ti te veo en forma, seguro que sabes ya de lo que estamos hablando. Algo me suena, algo me suena. Además hemos dado una pista desde el principio del programa. Tenemos con nosotros a Néstor Abreu, que nos va a desufrar todas esas enigmas. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es el Ketbel? Bueno, pues es una especie de pesa, una bola de cañón parece, con un mango. Y bueno, es una herramienta que usamos básicamente para hacer movimientos por encima de la cabeza. Con distintos pesos y en distintos movimientos, distintas modalidades y distintos tiempos. Entre 10 minutos, tenemos medios maratones en los que tenemos que moverla durante media hora o maratones de una hora. Creo que hace poquito te proclamaste subcampeón del mundo. De una de las modalidades, oye Néstor, ¿tú crees que yo puedo con el Ketbel ese? Sí, seguro que sí. Voy a buscarlo un momentito y lo voy a traer, porque si quieres vete contándonos, porque quedabas campeón hace muy poquito, ¿no? En Bélgica, subcampeón del mundo. Sí. Bueno, decías que podía, pero... Sí, sí se puede, sí se puede. Cuéntame, cuéntame un poquito. Te lo voy a dar a ti, Néstor, porque yo voy a ir un poquito justo. Cuéntame, cuéntame qué tal fue por ahí. Bien, fue una experiencia increíble. Y nada, mi modalidad en la que participé fue el Heart Snap durante media hora con 20 kilos. Y bueno, como casi todas estas, es una modalidad dura en la que, bueno, cuando llevas ya 20 minutos moviendo la Ketbel, lo que tienes ganas es de soltarla e irte a tu casa a llorar, porque te duele todo. Pero sin embargo, bueno, es muy gratificante. Al final conseguimos la marca, teníamos que hacer un mínimo de 402 repeticiones y fui capaz de hacer 409, con lo cual superé un poco mi... Incluso la marca que había conseguido en el Nacional, que fue en Valencia un mes antes, la superé en 40 repeticiones, con lo cual daba casi igual el resultado. Me había superado, con lo cual me quedé contento. Néstor, si te pido una pequeña demostración muy rápida, simplemente de un movimiento para que la gente vea lo que nos estás contando. Dentro de esas 400 y pico, hacernos una para, bueno, escenificarlo un poquito a nuestros espectadores. Por ejemplo, hago la que... Sí, por fa. El movimiento que yo hice en Bélgica, consiste en balancearla, subirla arriba y bajarla aquí. Volverla otra vez, subir arriba y bajarla. Así, durante media hora. Fácil, con 20 kilos, que esto es de 16. Esto es de 16, sí, con 20 kilos. Bueno, Néstor, cuéntanos también, porque entiendo que es una, no sé si llamarlo objeto, artilugio que tiene también muchos beneficios para el cuerpo, para el cuerpo humano y para el deporte en este sentido. Sí, es un ejercicio muy intenso, que bien hecho, porque siempre es necesario tener en cuenta que hay que hacerlo bien, porque si no puede ser lesivo. Es un deporte que bien hecho, tiene muy pocas lesiones. Trabaja la resistencia cardiovascular, el sistema cardiovascular y la fuerza, todo en uno. Entonces, con ejercicios, con entrenamientos de 45 minutos es más que suficiente. Entonces, yo empecé a practicarlo justamente por eso, por el poco tiempo que tenía. Lo que pasa es que después empecé en plan fitness y al final me di cuenta que había competición. Y bueno, pues la competición a mí me gusta, porque te marca un objetivo y te hace mejorar día a día. Y además, tampoco necesitas mucho espacio, puedes practicarlo. Si tienes el kettlebell, ya lo demás eres tú y el objeto, ¿verdad? Sí, yo entreno en un gimnasio aquí en Tenerife, en Santa Cruz, el Bifit. Pero, sin embargo, muchos de los entrenamientos los hago en casa, los fines de semana, porque con el trabajo no se puede, porque esto no vivo de él. Claro. Entonces, hay que trabajar. Y los fines de semana muchas veces entreno en casa, en la terraza, en dos metros cuadrados. Néstor, y por ejemplo, ¿tú crees que es un deporte que puede realizar todo el mundo, adaptándolo, obviamente, al peso, a lo que cada uno pueda? Sí, sí, de hecho, en el mundial participaron, y en el nacional participaron niños de 5 y 6 años. Ya empiezan a participar con pesos adaptados de 2, 3, 4 kilos. Y en el mundial, por ejemplo, participó una señora con 75 años y estuvo media hora con 8 kilos. Madre mía. Hizo 500 repeticiones. O sea, que era un espectáculo, o sea, que es para todo el mundo. La última, Néstor, ¿es un objetivo para el futuro? ¿Te marcas algo o ahora volver a entrenar y viendo ya qué puede pasar? Ya lo tenemos marcado. El nacional el año que viene y el mundial el año que viene. En la misma prueba y alguna prueba más que vamos a probar. A ver qué tal sale. Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por darnos todas esas directrices sobre el mundo del Ketbel. Y seguro que hay mucha gente que viéndote se ha animado, como Antonio, que me dijo que hacían más que tú. Antes me dijo que él estaba 31 minutos. Pero vamos cuando quiera. Gracias, Néstor. Gracias por la oportunidad. Gracias.